¡Felicidades! Muchas felicidades en este día tan especial para los que están de celebración y vamos a comenzar por nuestra querida amiga María Isabel Rosario. Muchas felicidades para ti en tu cumpleaños. Besos y felicitaciones también para Estrella o Lea. Felicidades, Estrella, que tengas un excelente día. Y para Daisy, Ama, Eduardo. Daisy, muchas felicidades para ti. Acompañada de tu hermosa familia, ¡Feliz cumpleaños! Meralis García también está de celebración. ¡Felicidades, Meralis! Que tengas un excelente día de cumpleaños. La pases de maravilla con todos los tuyos. Y también para Wanda y Bet Rolón. ¡Felicidades, Wanda! Fotografía romántica, ¿no? Y Paul también está de cumpleaños. ¡Felicidades, Paul! ¡Que la pases muy bien! Que tenga un excelente día de cumpleaños en compañía de todos los tuyos. ¡Happy Birthday para todos! Y aunque no consta en nuestra lista, también felicidades para Nora Baeza, que está de cumpleaños. ¡Claro que sí! ¡Un beso muy grande para ti, Nora! ¡Muchas felicidades! ¡Que cumplas muchos, pero muchos más! ¡Adiós!